La UCR Construye La Universidad de Costa Rica responde a los retos que impone esta nueva época. Desde el aire se aprecian las dimensiones de las nuevas creaciones constructivas de la Universidad de Costa Rica, pero también su distribución espacial y su belleza, y la manera en que responde a la necesidad de encuentro entre la comunidad académica. Voluntad, compromiso y decisión. Así la UCR avanza con una visión al futuro. ¡Gracias!